¿Dónde está mi ukelele? ¿Dónde está mi ukelele? ¿Dónde está mi ukelele? ¿Dónde está mi ukelele? Creo que lo he perdido. Hola, soy Carlos y este es mi ukelele. Es un instrumento más pequeño que una guitarra, pero con forma parecida. Tiene cuatro cuerdas y voy a contaros una serie de ideas de cómo enseñar a tocar este instrumento a los más pequeños. Una edad perfecta para empezar a tocar el ukelele son los tres años, tres, cuatro, cinco años. Nunca es tarde para empezar a tocar el ukelele. Lo primero que necesitamos para aprender a tocar el ukelele es una canción. Y lo más importante es el ritmo. El ritmo es el motor de la música. Vamos a marcar el ritmo con palmadas. Vamos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Fre-de-ya-que. Fre-de-ya-que. Do-me-bu. Do-me-bu. Son-e-le-ma-ti-ne. Son-e-le-ma-ti-ne. Din-da-don. Din-da-don. Ahora, para tocar esto con el ukelele, nuestra mano derecha va a hacer prácticamente lo mismo que estábamos haciendo cuando dábamos palmas. La mano izquierda tiene que poner un acorde aquí. Para esta canción necesitamos el acorde de Do. Lo vamos a marcar en el ukelele con un punto rojo. Y esto nos ayudará a recordar a dónde es. Es aquí. En la primera cuerda, las cuerdas se numeran de abajo para arriba. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, el acorde de Do es en la primera cuerda, en el tercer traste. Y suena así. Entonces, si le queremos a un niño enseñar a tocar el acorde de Do, lo mejor que podemos hacer es pintarle el dedo de rojo. Y entonces, con esto, ya sin necesidad de decir nada más, directamente él irá a poner el dedo encima de la pegatina. Es bueno, en este momento, dejarle tiempo para conocer el ukelele, para que el ukelele tendrá que ver la postura. A lo mejor intenta presionar la cuerda desde arriba. Bueno, pues hay que dejarle tiempo para que encuentre la manera y una vez que lleva un tiempo mirando, pues sugerirle una postura cómoda. Y ahora contamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Fre, re, ya, que, fre, re, ya, que, do, me, bu, do, me, bu, son el, le, matine, son el, le, matine, din, dan, don, din, dan, don. Bien, ya tenemos la primera canción. Si queremos cantar más canciones, necesitamos más acordes. El siguiente acorde será el acorde de fa. Para fa necesitamos pisar la segunda cuerda en el primer traste. Perdón, este es el segundo traste. Aquí. Y la cuarta cuerda en el segundo traste. Bueno, no lo dije antes, pero los trastes son estos. Aquí el primer traste, este es el segundo traste, el tercer traste, el cuarto traste. Y nos pintamos de amarillo los dedos que vamos a utilizar ahora son el índice y el corazón. Así tenemos estos tres dedos. Estos dos van a hacer el acorde de fa y el rojo va a hacer el acorde de do. Vamos a tocar ahora Vamos a tocar una canción Ten Little Indians. La canción es One little, two, little, three, little, indian Four, little, five, little, six, little, indians Seven, little, eight, little, nine, little, indian Y entonces ahora ponemos el acorde amarillo Y entonces ahora ponemos el acorde amarillo One little, two, little, little, three, little, indian Four, little, five, little, six, little, indian Seven, little, eight, little, nine, little, indian Ten, little, indian Boys Aquí hay que fijarnos que usamos dedos distintos para el acorde de fa, que es el amarillo y para el acorde de do, que es el rojo Esto nos permite hacer de manera independiente con este dedo el acorde de do y los dedos que tenemos pintados de amarillo tenerlos cerca pero sin pisar las cuerdas y así cuando tenemos que cambiar de acorde resulta más sencillo solo hay que levantar un poco Un, dos, tres, cuatro 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 Usando colores para los acordes se pueden escribir partituras Las partituras se pueden escribir usando los colores Por ejemplo, esta sería la partitura para la canción de los indios Aquí en amarillo sería One, little, two, little, three, little, indian Y ahora sería four Pero esto sería ya en rojo Four, little, five, little, six, little, indian Seven, little, eight, little, nine Ten, little, indian Bueno, esto es una idea para escribir una partitura Es bueno también que Bueno, tratar de sugerir Dependiendo de la canción Por ejemplo, la canción de De los elefantes Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Esta canción la podemos tocar también con estos dos acordes Con fa y con do Y para indicar donde cambia de acorde la canción Podemos decir Que los elefantes son amarillos Y las arañas son rojas Para evitar discusiones acerca del color de los elefantes Es bueno tener siempre a mano Un elefante amarillo Y eso ahorra así muchas discusiones Entonces el elefante es amarillo Empezamos en amarillo Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una La araña hemos dicho que es roja Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a otro elefante Bueno, pues así tenemos dos acordes Hay muchas canciones solo con estos dos acordes Ahí se pueden cantar muchas canciones Muchas de ellas infantiles Y si queremos seguir adelante Pues ya habría que añadir Otro acorde Por ejemplo, el acorde de sol El acorde de sol Lo tengo aquí Sería este azul Y con estos tres acordes Sí que hay muchísimas Muchísimas canciones infantiles Y no infantiles Y por ejemplo Por ejemplo Otra actividad interesante Sería la de construir un ukelele Con una caja de puros Este es un ukelele Con una caja de puros Y bueno, pues construyendo Un instrumento Se entiende mucho mejor Cómo funciona Y cómo Y cómo es Pero esto ya es otra historia Y ya es otra historia Y ya es otra historia Y ya es otra historia